Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, si Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan, se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Estoy viva, más na' necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y esto es mi cura del corazón No es normal, no sentirse bien Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los pana te visitan, se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Más que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es seguro del corazón Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mientras me curo del corazón No es normal, no sentirse bien Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y después me curo del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Dame tiempo Pero yo me oro de a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal Todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crío Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y esto es mi culo del corazón Y esto es mi culo del corazón Y esto es mi culo del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita Y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal Es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte O bien los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi curo del corazón Esto es mi curo del corazón Esto es mi curo del corazón Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos Sí, hoy estoy down Aprovechar que hay sol Ya con eso tengo Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi curo del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal Es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón Esto es mi culo del corazón Dime tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentiré bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas de visita Se me van los males Aunque estar mal Es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Yo sé lo que soy y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi curo del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita Y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal Es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crío Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sepa' A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das El monstruo No la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más na' necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más na' necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan, se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi creo, ni que me falte O bien los instrumentales, ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más, solo amor dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mañana será más bonito Esto es mi cura del corazón Esto es mi cura del corazón No me tengo que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los pana te visitan, se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mí creo ni que me falte Hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mientras me curo del corazón Y mientras me curo del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquito Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón Estoy viva, más nada necesito Esto es mi culo del corazón Esto es mi culo del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salude, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi cura del corazón Something in my body tells me That I have to stop loving, yeah Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving, yeah Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you leave me in the past orмер la calle no me hables, no I don't need ya, me I don't need ya, I don't Should be Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también. Hoy no estoy al cien, pero pronto se me quita. Con cervecita y buena musiquita, los panas te visitan. Se me van los males, aunque estar mal es normal, todo se vale. Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' micro, ni que me falte hoy en los instrumentales. Ya con eso tengo. A veces ya no sé pa' dónde voy, pero no me olvido de dónde vengo. Yo sé lo que soy y lo que seré. Por eso es que la fe me tengo, no necesito más. Solo amor, dame tiempo. Yo me sano con tu compañía. Esa paz que me das, en otro no la encuentro, no. Por eso yo quiero de tus besos pa' que me curen el corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Y entonces me curo del corazón. Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón. Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento. Pero yo me oro de a poquitos, sí. Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito. Diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20. Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también. Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita. Con cervecita y buena musiquita, los panas te visitan. Se me van los males, aunque estar mal es normal, todo se vale. Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi crew, ni que me falte hoy en los instrumentales. Ya con eso tengo, a veces ya no sé pa' dónde voy. Pero no me olvido de dónde vengo. Yo sé lo que soy y lo que seré. Por eso es que la fe me tengo. No necesito más, solo amor dame tiempo. Yo me sano con tu compañía. Esa paz que me das, en otro no la encuentro. No, por eso yo quiero de tus besos, pa' que me curo en el corazón. Hoy salgo pa'l mar, aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, no andas necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar, aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Y esto es mi culo del corazón. Y esto es mi culo del corazón. Y esto es mi culo del corazón. Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquitos. Sí, hoy estoy down. Pero yo sé que mañana será más bonito, diferente. Otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20. Pero me recargo de mi gente. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar, aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más nada necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar, aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres bien. Y a mis hermanitas también. Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita. Con cervecita y buena musiquita. Los panas te visitan, se me van los males. Aunque estar mal, es normal, todo se vale. Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' micro, ni que me falte hoy en los instrumentales. Ya con eso tengo. A veces ya no sé pa' dónde voy, pero no me olvido de dónde vengo. Yo sé lo que soy y lo que seré. Por eso es que la fe me tengo. No necesito más. Solo amor, dame tiempo. Yo me sano con tu compañía. Esa paz que me das, en otro no la encuentro, no. Por eso yo quiero de tus besos, pa' que me cure en el corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más nada necesito. Y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Esto es mi cura del corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan, se me van los males Aunque estar mal, es normal, todo se vale Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi crío Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y esto es mi culo del corazón Estoy viva, más nada necesito bien, es normal, no es delito Y esto es mi culo del corazón Y esto es mi culo del corazón Y esto es mi culo del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquito Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón No es normal, no es delito Y mañana será más bonito Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentí de bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan, se me van los males Aunque estar mal, es normal, todo se vale Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito No sentirse bien, no sentirse bien, es normal, no es delito No sentirse bien, no sentirse bien, es normal, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo sé que mañana será más bonito, diferente Otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Esta vía enocente y se viene normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirte bien